Hola, bienvenidos a Hagas lo que hagas. Amigas, señora linda, hoy sí les tenemos un taco de ojo. Está con nosotros el que se come solo de los que se comen solos con ustedes... ¡Potrish! ¡Que se escuche el aplauso! Oye, hasta que se nos hizo, ¿eh? Hasta que se nos hizo, Karine. ¡Qué padre estar aquí! Pues te traigo porque, según yo, somos mejores amigos, ¿no? Aparte nos conocemos más que nadie en el mundo, entonces decidimos hacer el tag del mejor amigo. Y pues, solo es con puntos. Y el que gane, pues es súper buen amigo y el otro, ni tan buen amigo. Ok, una mierda. Chucho, échame la primera pregunta. ¿La película favorita de Potro es Rocky? Obviamente... ¿Sí o no? La de Karine puede decir que varía de todos los ángeles. ¡No, güey! ¡Película! No puedo creer que no te acuerdes. Siempre estoy hablando de eso y hacemos snaps de mi película favorita. Ah, bueno. Tienes muchas, pero... Una, de ellas. La de Mean Girls. ¡Sí! Eso fue como medio punto. ¿Cómo que le cojo? A ver, ¿valen los detox y todas esas mamás? No, porque eso no es mi comida favorita. Ok, Califa. Bueno, tacos. Bueno, va, sí. Y de Potro, dedos de queso, hamburguesas y Califa. Muy bien. Se me parece que no vamos a fallar nunca. Nunca, güey. Whisky water. A Potro le gustan las mujeres, chichonas, gordas y fáciles. ¿Es verdad? Aprobar. Sí, es verdad. Sí, en gran parte es verdad. Rancheritos, tatuados y estúpidamente millonarios. Sí, güey, qué buenos amigos somos, ubicados. Qué maravilloso, güey. ¿A quién le toca empezar? A ti, a ti te toca empezar. Marilyn Monroe. ¿Y quién más? Güey. Güey, pues no. Me estás fallando. No, solamente me sé Marilyn Monroe. Ay, pues. Salpachino, güey. Ay, no manes, no. Y a ti, pues, Silvestre. Silvestre Stallone con Raffi, Raffi, Raffi. ¿Y quién más? Alpachino también. También Alpachino. Marilyn Monroe. Ajá, ok. Sí, tienes razón. ¿Y Victoria Ruffo en Panela? No, 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 no. Y Mara Escalante de María. Y los de Potro son Elvis Presley, Michael Jackson y Rocky. A huevo. Pa' que veas, cabrón. Es que son muy fáciles los míos. Ya sé, bueno, no sé. Muy fáciles. ¿Animal favorito de Potro? Según yo, los perros. No, yo no. Neta. ¿Los perros y los leones? No, tienes medio punto. ¿Por qué sí te gustan los perros y los leones? Sí, pero son los tigres. Eh, el tuyo. Ay, no te mames, me la vi enseñándote fotos todo el tiempo. Los gatitos y los patos de hule. Compartimos lo mismo. Sí. Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Y Luis Miguel. Y Luis Miguel. A ver, chiste una. Tú, tú, tú. Él canta muy bonito. No, cállate. Estoy acá bien dormado. ¿Ah, qué bonito? Estoy dormado. Una, una. La que te estabas cantando es Ricardo. No estaba cantando nada, güey. ¿Cómo no? Bueno, si no quieres compartir tu bella voz. No, no. Y que los productores vean y digan, güey, que vas a dormir. Bueno, va. La de Potro es Adele. Puta, sí, abuelo. Adele. Adele. Y la de Karime. Luis Miguel. Alejandro Fernández. Y cualquier persona que respire. Creo que vamos bien. Es que antes son muchas cosas. Ay, a ti 800 mil. Ya vas a empezar. Pero tengo como tu top. A ver, vamos a decir top de tres cosas que te molestan. Una, que te despierten. Sí. Que te jodan de que eres un malacopa. Sí. Que le cambien a tus canciones. No. Que soy muy negrota. A ver, ¿y qué otra te emputa, cabrón? Que no me dejen hablar. Eso también me emputa. Pero a ver, a ti, que se digan que eres inútil, que eres torpe para hacer cosas, todo te vale verga. Pero en realidad no me emputa que me digan que soy inútil para hacer esas cosas. Porque yo sé, o sea, no me gusta cómo... No sé cómo explicarte que sí hay algo que te emputa, pero no sé cómo plasmar. O sea, cuando te reclamo algo y dices, ay, sí, güey, ay, sí, güey. Ese es cuando ya estás muy emputada, pero puede ser por cualquier situación. Ok. O sea, cuando Karime se emputa, nunca te dan la razón y yo solamente te voy a decir, ay, sí, güey, ay, sí, güey, ay, sí, güey. El aire acondicionado. Puta, eso me surra. Dormir con Karime en un cuarto es lo peor que te puede pasar. Dormir con un pincho mamelujo así que se cierra la cabeza, al pincho 50 grados centígrados y yo quiero poner cupa de aire acondicionado. Y nos peleamos toda la noche de que él lo prende, yo lo apago y así. Y lo mejor que puede ser es esconder el control del aire acondicionado. Y el ganador es... ¡Yo gané! Está comprado. Eres súper mal amigo. Sí, güey, está súper comprado. Por punto 5, pero mal amigo. El interventor es pirata. Pero bueno, igual somos muy, muy amigos. Y nos conocemos muchísimo y así. Ah, otra cosa que también me emputa perder. Muchas gracias, Potrish. Te amo. Eres un súper amigo. Qué padre que estés aquí. Síganlo en todas sus redes. Es un güey súper, súper top a quien les va a parecer. Síganme en todas mis redes. Y recuerden que detrás de una gran perra siempre hay un gran gay que nos puede ayudar.